Informa Daniel Galoto con información de Info Camioneros, arroba cgt-camioneros. Reunión por ramas de recolección con la presencia de Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano. El sindicato de camioneros junto al cuerpo de delegados de recolección Conveglia Lanús logró, al finalizar el contrato, la continuidad laboral de los 400 trabajadores que seguirán en Covelia, incluyendo la indemnización, respetando la antigüedad, vacaciones y aguinaldo. Con información de Info Camioneros, informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda. Gracias por ver el video.